Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Nichirin y estamos nuevamente con el juego del Pokémon Unite. Esta vez para tener otra build de Mimikyu que va con Carantoña, que es una que me causa bastante risa, la verdad. Me parece muy divertido utilizarla, básicamente porque me ayuda a evitar los stuns. Pero bueno, X. Ahora sí comemos con la explicación de la Carantoña, la Carantoña. Salta hacia adelante y se desplaza alrededor de los Pokémon a los que golpee, lo que le inflige daños varias veces y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Al terminar el ataque, salta en la dirección seleccionada. Tras la mejora de la velocidad de desplazamiento, aumenta temporalmente al terminar el ataque. Y lo llevamos obviamente con el que es el Zumbra Vir, que como ya expliqué en otro video, lanza una sombra en una dirección, si uno la lanza a través de hierba alta o muros, la distancia es más grande y marca un objetivo, le hace daño y si volvemos a activar el ataque, pues nos teletransportamos a ese objetivo, le hacemos daño y pues seguimos con el combo que vendría siendo utilizar la Carantoña para hacerle varios golpes. Algo, obviamente. Con respecto a la otra build, lo único que cambié fue el asiento fuerte por las pesas ofensivas, ya que como Carantoña da varios golpes al objetivo, es bastante chévere tener todas las cargas de las pesas, ya que nos da muchísimo ataque y podemos generar muchísimo daño. Bueno, ahora sí con lo de las medallitas. Las medallitas tampoco cambian en comparación a la anterior, se pueden llevar estas defensivas, aunque también se pueden llevar estas, ah no, perdón, creo que estas no son, estas son de ataque físico, que creo que estas irían un poquito mejor, no estoy seguro, pero bueno, he probado ambas y con ambas me ha resultado bastante bien, pero esta vez las vamos a probar con lo que vendría siendo el set de defensa física, para obviamente tener muchísimo más vida, porque como vamos a estar muy cerca del oponente, pues nos hace falta. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que ya saben, si les gustan mis videos, agradecerles un montón, que den like, comentar, compartir, suscribirse y darle a esa campanita, para que les recuerde cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a los siguientes, vamos a los combates. ¡Go! ¡Bien! Aquí vamos, nos toca contra otro Mimikyu, espero que nos vaya bien. En el equipo ahorita, pues nos quedamos sin Pokémon defensivo, todo el mundo quería ir ofensivo o equilibrado, pero bueno, vamos a hacernos esto aquí rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Chum! ¡Chum! ¿Me hago esto? Bien, ahora es así, a ir a hacer las anotaciones. ¡Deprisa, deprisa! ¡Chum! El décido debe ser un fácil para las anotaciones, porque nos va a estar bloqueando continuamente. ¡Vale! Ahí está, dos anotaciones. ¡Y escapamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡No! Problemas técnicos, pero creo que ya lo tengo solucionado. Vamos a ver, esperemos, esperemos, esperemos. Por lo menos llevamos dos cargas. Vamos a intentar hacernos esto. ¡Pam! 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 Bueno, creo que también nos podemos hacer esto. Sí. Ahí está. Ahora sí, cara Antoña. Lo malo es que ahora tengo muchos puntos, no voy a poder anotar. ¡Uy! ¡Qué coño! Se lo quería dejar ahí. No importamos, a ver si podemos... ¡Pap! Hacernos esto. ¡Ups! Ahí viene, 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 viene. Viene el Trevenan. Viene el Trevenan. Quisiera estar más cerca para poder atrapar a... Bien. Por lo menos nos robamos el farmeo del equipo contrario, así que... Todo excelente. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Pero me mataron. Casi. No pude aplicar la misma. Eh... Mi compi, ¿se lo puede hacer? No, está el Trevenan ahí. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostritas! ¡Ostritas! Vamos a tener que utilizar esto para que podamos desplazar. ¡No! No pude llegar. ¡No, no, 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 no! ¡Pap! ¡Listo! ¡Muerto! Vamos a hacer una tercera carga, entonces. Mientras tanto, vamos aquí. ¡Pau! 27 puntos. Ya tenemos sombra vil. Vamos a intentarnos hacernos esto. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ostras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Tenemos esto! ¡Vamos a hacer... ¡Anotaciones! ¡Perfecto! ¡Tremenda esquivada! ¡Car, car, car, car! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Pum! ¡Ah! ¡Casi! Vamos a decir que ayuden acá. Por lo menos tenemos cuatro cargas. Lo que no está nada mal. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar... Subir de nivel. Por lo menos me hice... Al de 5. Bueno, mis compis están allá arriba. ¡Perfecto! A ver si podemos hacernos esto. Ah, y abajo se hicieron... El Regi. Bueno, vamos a tener que hacernos esto. ¡Pum! ¡Mejor escapo! ¡Mejor escapo! ¡Mejor escapo! ¡Mantén la distancia! ¡Mantén la distancia! De momento no tienes el movimiento Knight. Así que... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Me atraparon! Pensé que no me veía estando... En la hierbita, pero bueno. Parece que sí me veía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que subir rápido, deprisa. Rápido, 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 rápido. Casi tengo lo de movimiento Knight. Me gustaría de verdad, de verdad, tenerlo. Me hace mucha falta. Pero bueno... ¡Me atrape! ¡Pum! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! No, me atrapó el Trevena. Me atrapó el Trevena. No puedo hacer nada. Me tenía el Trevena atrapado. Si hubiese atrapado al Pikachu en vez de al Mimikyu, creo que tal vez no lo pudimos haber hecho. Pero bueno. Todavía se puede remontar la partida. Ya tengo el movimiento Knight. Todavía se puede remontar. ¿La cuestión ahora? ¡Pum! 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 ¡Listo! ¡Muerto! No llego. No llego. No llego. Vamos a ver si llegó algo por aquí. No, no hay nada. Sí, sí. Hay que defenderlo, sí. Yo también quiero defender, pero primero vamos a meter otra carga más. 11 puntacos. Listo. Escapamos, escapamos, escapamos. Y con esta es la última. ¡No! Bueno. ¡Ostras! ¡No! Eso me pasa por andar de avaricioso. Bueno, no importa. Vamos a ver. Mis compis creo que se lo pueden hacer. Aquí abajo casi no habían hecho anotaciones. Me parece bastante raro, la verdad. Vamos a intentar aquí ayudar con esto. Me gustaría tener todas las cargas, pero tampoco puedo ser demasiado barso. ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Mis compis me dejaron botados, por lo visto. Bueno, por lo menos ya están haciendo puntas acá, lo que está excelente. Pero necesitamos cubrir también aquí. Arriba ya va a aparecer el próximo reti. Así que tenemos que darnos prisa y aumentar de nivel. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿A dónde es Montes vas? ¿A dónde es Montes? A ver. ¡Pan, tan, tan! ¿Listo? ¿Listo? Eh, perfecto. El Silvion se lo hizo. Vamos a ver si puede venir para acá para echarle una mano. ¡Vamos, Silvion! ¡Vamos, Silvion! ¡Vamos, Silvion! ¡Ostras! Quería intentar ayudar al Silvion, pero... Lo mataron antes de que llegara. ¡Ya, ya, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ostras! ¿Qué na poco puedo ir muy rápido? Mi hijo no corre mucho. ¡Uy! Buena, 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 buena. Vamos a ver esto rápido. Bien, bien, bien. Ahora vamos a hacerlo al Trevenant. ¡Listo! Eh... ¡Ostras! Se va a hacer el ápsula aquello. Y de momento yo no tengo nada que farmear. Esto es. Bien. Eh... Mi... Cerulech tiene nivel 12. Vale. Hacemos esto. ¡No, no, no, no! Bueno, por lo menos mi cerulech se hizo algo de puntos allá. Quería atrapar al Decio, pero el Decio se escapó. Vamos a ver si pueden venir aquí abajo. Queda 10 segundos para que aparezca el rey de abajo. Y quedan dos minutos y medio para que aparezca el rey Quasas. Todavía tengo... Muy bajo de nivel. Muy bajo de nivel. Si tuviera nivel 12. Conchale. Conchale, conchale, conchale. ¡No, no, no, no! Me atrapó. Es que de verdad los stuneos del Pikachu y del Trevenant son una vaina muy seria. Eh... Otra... Decio, 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 decio. Decio, 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 decio. ¿Vas a dejar que te lo haga? Bueno. Vamos a... Intentar hacernos esto. Lo que pasa es que la sombra no llega hasta allá. Ostras. Casi me da. Tengo. Y escapó. ¡No, no, 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 no! O por lo menos pensaba que podría escapar. Bien. Listo. Ostras. Bueno. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Hay que intentar hacernos esto a la de ya. A ver. ¿Es que sí puedo? ¡Ya atrapó! Buena, 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 buena. Dale, 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 dale. Conchale, conchale, conchale. No, 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 a mi compino. ¡No! Me mataron. El Decido, ¿qué está haciendo? ¿Se lo está haciendo? No puede ser, sí se lo va. No, 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 no. Bueno, por lo menos está reseteando. ¡Tremendo! No, se lo hizo el Decido, no se lo hizo el Decido. ¡No! Se lo hizo el Pikachu, no puede ser. No, perdimos la partida. Bueno, no importa. Por lo menos se vio la habilidad de... ¡Uy! El Mimikyu. Con... ¡Uy! La sombra. Y la cara Antonio. Pero es triste, de verdad. Me hubiese encantado. Nos faltaba tan poquito, pero tan poquito. A ver, a ver, a ver. Bueno, me parece que se están haciendo esto. Todavía no se le quita el escudo al Decido de aquel. A ver, da me sorprende que duren tanto. Especialmente de un Pokémon tan blandito como es el Decido. De verdad que a la recosa habría que nerfearlo sí o sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Un, dos, uno. Y... ¡Ah! Le lanzó al que me mentó nadie. Por lo menos algo es algo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, me interesa ver qué tanto hicimos En serio que pudimos haber ganado la partida Me da tristeza realmente que nos habíamos perdido por el Rayquaza Hicimos 52 mil Realmente no está nada mal Bueno, creo que hicimos lo mismo en el otro video No me acuerdo Díganmelo en los comentarios Bueno, la build realmente está divertida Bueno, ya Ahora sí Nos vemos en el siguiente episodio Bye, bye